¡Hola! Muy buena gente, soy Wolbyche, chavales, y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 21, chicos. Hoy vamos con el volumen 2 de la serie de jugadores chetos. El primer vídeo os gustó muchísimo, chicos, así que ya tengo desde hace días preparada una segunda lista comprobada, que son jugadores chetos, lo han usado suscriptores, algunos lo he podido probar yo en otra cuenta, chicos. Y nada, mucha gente me está preguntando, pero Wolby, me gasto mucho 5 o 6 millones en fichar a Salah y algunos más. Yo, chicos, os aconsejo que en jugadores va a desembolsar una gran inversión en el mercado para tener ya un equipo muy tocho al principio. Yo no lo veo, yo me esperaría hasta que saliera el primer gran evento. Seguramente el próximo evento será el de Acción de Gracias y luego ya iremos con el evento de Navidad, que ese sí que puede ser el tocho. Primero porque las cartas serán free to play accesibles y segundo porque seguramente tengan stats y medias mucho más altas de lo que costaría, pues, comprar un jugador base con media y luego subirlo, ¿vale? Así que nada, vamos a repasar la lista y los buscamos en el mercado. Empecemos con 3 jugadores Premier, después me voy a centrar bastante en las otras ligas, que el volumen 1, chicos, era muy Premier porque era lo que yo más había mirado, ¿vale? Esta carta que el otro día no la comenté, la lleváis a Elite, chicos, y es muy, muy buena carta. 5 de pierna mala, Basu Asi, chicos, lo conocemos todos, el belga del Crystal Palace ahora actualmente. Y tiene una velocidad, no es una gran cosa, pero 75, está muy bien para el físico de un 85 que tiene, con elástica, chicos, y un par de rasgos especiales que no está nada mal. Con buena potencia de tiro lo subiréis porque punta yo lo tengo bajo, pero es que aparte tiene una gran fuerza, va bien de cabeza y tiene salto, 100% recomendable. Vamos con el segundo, 3 Seget, uno de los típicos de siempre, os acordáis de las campañas con el pelo rojo de... anterior, de otros Fifas, ¿vale? Pero este siempre funciona al inicio, chicos. Una carta de 73 de media, otro de 5 de pierna mala con refuerzo de velocidad. Tiene un extremo izquierdo, fijaos aquí cómo se queda, yo lo tengo en 6 ya, el refuerzo, una velocidad bastante decente, con un tiro bastante decente, centros, pero luego regate, control de balón. Una carta bastante completita, pero 5 de pierna mala al principio es bastante importante y para un jugador de banda aún más. Con elástica, egoísta, regate de los veloces, bueno, es que 4 rasgos está muy bien para empezar. Otra carta recomendadísima, chicos. Lo tenéis que buscar, con 3 Seget no lo encontraréis, seguramente lo tenéis que buscar por Hassan, con 2 S. Y por último, quería recomendaros a Richard Leeson. Sí que no es una carta súper barata, ¿vale? Este ya vale algunas monedas, no hay muchos tampoco en el mercado, pero es 5 de pierna mala. Esta carta ya la hemos recomendado porque en consola este año es que todo el mundo la llevaba porque era bestial, pero es que en ataque es muy, muy bueno, ¿vale? Y aparte se mueve muy bien, chicos. Tiene cabezazo, tiene fuerza, tiene salto, tiene elástica... Y luego tiene el cabeceador con potencia que al principio creo que puede ser un rasgo importante ya que este año los cabeceados están bastante más nerfeados. Y no quería dejar de recomendar a este jugador, chicos. Es un bronce McCloy, ¿vale? Esta carta me la han recomendado mucho para cara a cara, ¿vale? Los que jugáis full cara a cara y no tengáis nada de dinero, fijaros un central que os puede dar química en la Premier desde la FL Championship, ¿vale? Pero fijaros la velocidad que tiene y solo tiene 54 de media con el refuerzo de fuerza que os aumentará un poquito todo el tema de los atributos defensivos, sobre todo que si miras esta carta te pones un poco a llorar al principio, ¿no? Seguimos con otro jugador bastante, bastante desconocido. Bueno, esto es ya para la gente que no tenga nada de dinero, ¿vale? Este con golo, el del Fulham, ¿vale? 69 de media, ¿vale? Pero no es rápido, ¿vale? Esta no es rápida, pero tiene unas stats defensivas, ¿vale? Bastante, bastante tochas para ser un plata, ¿vale? Este tío metiéndole a oro casi élite y le das refuerzos, se quedan unas estadísticas bastante decentes, rondando también el metro 90 de altura. Pero vámonos ya a la Liga Española, que sí que muchos me han dicho, sí, pero la Liga Española vuelve a la Bundesliga, no has dicho nada, ¿vale? Uno de los que siempre se usan como defensa, barato, chicos, Jason Murillo, ¿vale? Porque siempre es bastante completo, no es lento, ¿vale? 75-72, en media 75 no está nada mal. Y siempre tiene unas stats bastante buenas en plan físicamente, ¿vale? Que es bastante fuerte, tiene agresividad, tiene salto, tiene intersecciones. Yo creo que otra carta con fuerza, que es un atributo que yo no lo tengo subido y aquí no lo podéis ver, pero yo todas estas cartas que os he estado diciendo las he visto en stats en Elite, ¿vale? En Elite 82, 83, 84 y la verdad se quedan bastante, bastante bien, ¿vale? Meta 82, no es súper alto, pero tiene rasgo de caballero en potencia. Si nos vamos ya con delanteros en la misma Liga, chicos, podríamos hablar del argentino, del bueno de Chimi Ávila, muy mala suerte con las lesiones los últimos tiempos. 77 y media, pero tiene 5 de pierna mala, que va muy bien. Y aparte, físicamente es un jugador bajito, pero tiene buena velocidad, tiene muy buena potencia de tiro, que al principio también es importante. Control de balones y regates, pues algo aceptable, pero tiene una agilidad de movimiento al ser tan pequeño, de tren inferior, bastante bajo, bien. Tiene punta, ¿vale? Y luego tiene fuerza también, ¿vale? Fijaos aquí que no está nada mal, de tacón a tacón, no tiene elástica, eso sí que es verdad, y tiene solo tirador de faltas. Pero el 5 de pierna mala para empezar en la Liga, chicos, si estáis esperando a las cartas tochas que salgan de algún evento, yo creo que está muy bien. Y el otro de la Liga, que ya le he recomendado en directo, si tal, es Isaac, ¿vale? El suizo, ay, perdón, suizo, el sueco de la Real, ¿vale? 77 y media, un jugador que parece que, dios tía, tan alto y tal, pero se mueve técnicamente, es muy bueno. Y es otro que tiene 5 de pierna mala, pues es que tiene una velocidad bastante buena, 83, 81, chicos, en carta base, ¿eh? 77, con una buena potencia de tiro, también tiene refuerzo de punta, ¿vale? Y fijaros que todos los stats de remates están bastante bien. Y luego, o sea, es un tío que mide metro 92, chicos, metro 92 con elástica, pero es que tiene regateador veloz. O sea, es... Yo creo que Chimi y Ávila, o sea, es pareja perfecta de Chimi y Ávila y Isaac si jugáis con dos delanteros de la Liga arriba, ¿vale? Ya no estaba Rodrigo, que era una carta que iba muy bien, ya hace química en la Premier, pero fijaos aquí que en movimiento, control de balón y regate, no está nada mal tampoco. Seguimos en la Liga, chicos. Leque, un defensa lateral derecho que prácticamente no lo regalan, seguramente muchos de vosotros ni habéis caído en este jugador, pero está súper bien también para empezar en el lateral derecho, que al principio cuesta un poco encontrar algunos, ¿vale? Fijaos el ritmo, ¿vale? Con el refuerzo que yo ahora lo tengo subido, 92,83, pero en defensa no está nada mal para tener 72 de media. Esto después lo podéis subir bastante. Metro 80, que tiene una altura, una envergadura bastante importante también en las defensas. Para ser rápido, si es físicamente alto o potente, es mejor, ¿vale? Y luego tiene pasa pronto. Bueno, no es vital, pero ahí está. No quiero irme de la Liga, chicos, sin recomendar un jugador, otro argentino también. Del Elche, ¿vale? Del Elche, ¿vale? Una carta también súper regalada. Rigoni, chicos, fijaros, otro de 5 de pierna mala con contraataque, con esta velocidad que se le queda, que está muy bien para jugar, yo qué sé, 4-2-1-2 amplia, que está bastante bien. Jugadores con tres defensas y dos bandas muy pronunciadas. 88 de aceleración, 74 de finalización. El tiro le falla un poquito. Tiene algo de pase, pero tiene regate, ¿vale? Con el refuerzo, que no está nada mal. Es una carta muy baja, con elástica y metro 80, que no está mal. Y sobre todo, regateador veloz. Nos vamos ahora a la Ligue 1, chicos. Liga francesa. Y voy a recomendar dos jugadores del mismo equipo del Olympique de Marsella. Chicos, uno francés y este que estáis viendo, ¿vale? Benedetto es una carta que también siempre va bien al principio de cada FIFA. Es una carta de 100.000 monedas muy, 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 muy accesible. 77 de media. Y vamos a ver su stats, ¿vale? Lo que destaca al principio son los 5 de pierna mala. Hoy he buscado muchos jugadores de 5 de pierna mala. Con refuerzo de finalización, que este sí que lo tengo subido para que veáis cómo se queda, ¿vale? No es un jugador rápido, nunca lo ha sido. Pero en stats de finalización 86, este tío no puede enviar balones al palo o balones fuera. O sea, tiene muy buena finalización, tiene buen control de balón, buena potencia de tiro, buenos remates, ¿vale? No tiene un estacionado de regate, por ahí está. Y luego 90 de salto, que es realmente una stat bastante potente, con metros 77, tacón a tacón. Y tiene tiro de calidad, ¿vale? Que a mí es un refuerzo, hay un rasgo, perdón, que a mí me gusta bastante para los delanteros. Y el otro que quiero recomendaros es Sansón, ¿vale? Una carta que ya la hemos usado también entre los FIFA, ¿vale? Os puede dar química con Mbappé, francés, de la misma liga. Es una cartita un poquito más cara, pero es una carta bastante completa para el centro del campo, ¿vale? Si lo veis aquí, 4 de pierna mala con intersecciones, ¿vale? Eso nos va a dar un plus defensivo para un centro del campo bueno, para una posible 4-2-4, por ejemplo. Con una velocidad bastante decente, un tiro decente. Sobre todo tiene mucha stat de pase, que este año es bastante importante debido a que han cambiado todo el tema del pase, de la colocación, de la posición. Y luego, fijaos las stats defensivas que le mejoran con el refuerzo. Marcaje, entrada agresiva, intersecciones. Pues es que de entrada normal, de fuerza y de salto, no está nada mal para ser un jugador de metro 80, del medio del campo, ¿vale? Con elástica y tiene un rasgo especial. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, el segundo volumen. Chicos, si queréis ver el volumen 3 lo antes posible, dejadme muchísimos likes, rebetad en el botón de likes y lo tendréis cuanto antes. Me dejo, me reservo un poquito la serie A y la Bundesliga para los siguientes capítulos, ¿vale? Hoy he querido abordar un poquito más de la liga. El primero fue más de la Bundes, metiendo a algunos jugadores así random sueltos. Pero seguiremos buscando, eh, jugadores chetos, os estamos buscando en el mercado, eh, para todos nosotros. Baratitos, ¿eh? Baratitos. Espero que os haya gustado, chicos, que os haya ayudado también, sobre todo. Suscribiros al canal si no lo estáis, dejadme un buen like y nos vemos con toda la información de FIFA Mobile aquí en el canal de Vuelvechd. Un saludo a todos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!